Vaya, para que la gente de Pravo goce, ahí na' más Vaya, para que la gente de Pravo goce, ahí na' más Vaya, para que la gente de Pravo goce, ahí na' más Vamo a gozar Vamo a gozar Vamo a gozar Vamo a gozar Suena el timbán 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 Suena el timbán